Oye, hola mi amor, hola Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargaditos de Belén Olé, olé, hola Ana, y olé, hola Ana, ya se ve, ya se ve, ya se ve Buenos días, mi amor, ¿qué nos tiene usted que decir hoy? ¿Qué? ¿Qué nos tiene usted que decir? Uy, la leche, tora por la boca, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Muy buenos días, mirad, tengo otro pijama, ¿os lo podéis creer? Que ya me han dicho varias personas que si no tengo más pijamas Pero ya dije en un vídeo que es que, a ver, en mi casa tampoco tenemos la calefacción a 25 grados, ¿vale? Entonces por la noche y por el día, pues si no me estoy moviendo tengo frío, ¿vale? Entonces hoy no tengo frío, pues voy en manga corta Pero que me compré los dos pijamas, esos de cuadritos y otro más claro Porque son los únicos que tengo de botones delante para poder darle pecho a este piojillo Que sí, para poder darle el pecho a ese piojillo Uy, 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 cómo se me está poniendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pues eso, que no os preocupéis que tengo más pijamas, de verdad, ¿eh? Y lo lavo y esas cosas Y ahora fuera de cachondeo Que hoy vienen los reyes, hoy vienen los reyes, hoy vienen los reyes Hoy, hoy, hoy Que estamos aquí, que le voy a dar un bañito a Evan Y nos vamos a ir al mercadillo a dar un paseo Sí, nos vamos a ir a dar un paseo Que le acabo de dar su vive Porque, bueno, con el tema de la lactancia os actualizo Ya solamente me duele a la que Evan se engancha El por qué no lo sabemos Me duele una barbaridad Pero después puedo aguantar perfectamente sin llorar Ni sin morirme como me pasaba antes, ¿vale? Ay, que sí Ay, que sí Aquí no puede hacer nada contigo Aquí que es que me embobo contigo Bueno, y entonces os cuento más o menos A ver, como no le ponía tanto, tanto, tanto al pecho Nada más que tres veces contadas Porque no podía con el dolor Pues entonces Dios mío, es que me miro y me muero Me miro y me muero Pues entonces ya le había estado dando biberón y eso Bueno, la cosa es que Ahora intento sacarme leche con el sacaleches y todo eso Pero tampoco produzco tanta leche suficiente como para alimentarle bien Y mirad que gordis mi bebé Pues imaginaros mi bebé lo que come Entonces bueno, le doy un bebé por la mañana cuando nos levantamos Porque el niño durante la noche ha estado comiendo de mi pecho Y sobre las 10 o así le doy un biberón Si veo que se queda con hambre Si no, no Y luego ya no le doy otro biberón Prácticamente hasta las 8 de la tarde o así Que sigo dándole yo teta Y luego depende de cómo hayamos pasado la tarde Pues a lo mejor sobre las 11 Así antes de irnos a dormir le doy otro Ay mi niño que se me ahoga Dios mío Vamos a lucharnos y a ponernos guapos Sí, a lucharnos y a ponernos guapos Pues eso Por cierto le comenté a la pediatra el tema de cambiar de leche Y me ha venido genial Porque el niño antes iba fatal al baño Y ahora parece que Vamos, al baño no va obviamente A hacer caca ¿Cómo se puede decir finalmente? Ay mi niño como lo está poniendo Mare mía, mare mía, mare mía Dios mío Parece un vampirito Vámonos a bañarnos Bueno que le comenté Porque había escuchado que no era bueno cambiarle de leche Y a mí la pediatra me dijo que eso eran tonterías Que podía cambiarle de leche Todas las veces que quisiera Y eso es mi pregunta ¿Por qué en cada bote dice una medida? Porque en una que estoy utilizando de Nutriven Dice que ahora debería de tomar 150 Y en la otra nueva que me gusta más Que estamos probando Que se llama nicidina o algo así Pone que debería de tomar 180 Entonces no entiendo por qué es la diferencia de cantidad La cosa es que mi gordis Se toma 3 iberones al día de 150 Más todo lo que podemos de pecho ¿A que sí? 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 Y nos vamos, nos vamos Nos vamos a limpiar esa carota Necesito vuestra ayuda Por favor, decirme qué hago con esto Y es que a mí solo me apetece comérmelo De verdad No sé si me apetece comérmelo No sé si me apetece comérmelo No sé si me apetece comérmelo Una novia en condiciones A mí la que me gusta es la Oye, ¿su hermana qué pasa? Su hermana, ahí la tenemos La tenemos pues porque no nos queda otro remedio, ¿sabes? A mí la que me gusta es la cabrona de mi suelta Dice que yo no trabajo Que se lo diga a su hija cuando la tengo de baja Pues nada Una que viene de dar un paseo con su hijo Que se encuentra hasta en casa ¿Qué os parece? Bueno, que me voy a duchar Que vamos a ver a los reyes We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Están repartiendo hasta carbón dulce, han pasado como unos mineros repartiendo carbón dulce. A ver cariño el carbón, a los niños cuando se portan mal les traen carbón, pero entonces se están repartiendo carbón de azúcar. A ver, ¡hala! ¡Hala, qué chulo! ¡Hala, gracias! Venga, antes de que me descubráis os vamos a contar la verdad. No es que la calle estuviera sola y no hubiera un porrón de gente como siempre, no. No, pues no, no es que seamos los más suertudos del mundo, no, es que hemos llegado los últimos y los caramelos que nos estaban echando eran por pena. Daniela, pero tú ya habías estado viendo la cabalgata, que sí. O sea que mi madre ha estado con ella en la cabalgata y nosotros hemos llegado tarde. Pero aún así, ¡joder! Estoy súper triste porque a mí me encantan estas cosas. Me he tirado una hora y media probándome ropa a ver si algo me valía, ¿vale? Y el resultado es que no. Que peso 10 kilos más de cuando me quedé embarazada de Eva, ¿vale? Pues no me vale nada, o sea, nada. Me encontraba más ropa para ponerme embarazada que así, porque claro, antes se me notaba la tripa, pero era de embarazo. Ahora se me ve la tripa y es de gordis. Y es que no os digo ahora dónde vamos a cenar encima para rematar. Que vamos a cenar al wok, al buffet libre de Guadalajara. O sea que no sé si me comeré todo de la depresión o no comeré nada y me pondré a llorar en la mesa. ¡Ay, están ahí los reyes repartiendo regalos! Y para nosotros no hay ninguno por llegar tardes. Mirad la estrella, por lo menos, que va hacia Belén. ¡Oh, los reyes se van! Bueno, esperamos que como no hemos podido venir a verlos, vengan a vernos ellos esta noche. ¡Adiós, reyes magos! Daniela, ¿te has portado bien? ¿Tú crees que nos traerán algún regalo? ¡Ay, Dios! Me encanta el ambiente que se genera en Navidad. No sé, es todo el mundo como tan simpático. Podríamos aplicarlo durante todo el año, la verdad. Bueno, que para este año le voy a pedir a los reyes que todos cumplamos nuestros sueños. Que creo que esa es la misión que tenemos en este mundo. Cumplir nuestros sueños sin importar el qué, el cómo ni el dónde. Así que, mucho ánimo a todos a descubrir cuáles son vuestros sueños si no lo sabéis. Y los que lo tenéis claro, pues vamos a por ellos, ¿no? ¡Vamos a cenar! ¿Qué hacéis ahí, pioquillos? ¿Eh? ¿Entonces nos vamos a poner las botas o qué? A ver, cariño, tú no estabas a dieta también. A ver, cariño, ¿me explicas de quién son todos esos platos? ¿De quién? ¿De quién? Sí, seguro. Segundo round. No, esos no son míos, gracias. Bueno, pues os contamos que estamos en casa, que nos hemos puesto de comer hasta arriba, ¿que sí? ¿Sí? Y hemos estado en casa de mi abuela, hemos ido, hemos comido en el restaurante chino, que os parecerá lo mejor extraño, porque es que siempre liamos unas en casa de mi abuela. Aquí sí, liamos una en casa de mi abuela, entre platos, que luego hay que recoger, limpiar y todo, es una locura. Y dijimos, venga, vamos a ir al chino, así no le damos trabajo a mi abuela, porque mi abuela no se puede estar quieta, y al final termina haciendo todo ella. Así que, pues dijimos, vamos al restaurante chino, y así no tenemos nada que limpiar después. Y después de comer, nos hemos ido a casa de mi abuela, a darnos los regalitos del amigo invisible que habíamos hecho. Y yo estoy más contenta imposible. Más contenta imposible. ¿A ti también te ha gustado, mi amor? ¿Quién te ha tocado a ti? Cuéntaselo. Cuéntaselo. Bueno, pues mi tía Rosana me ha conseguido el regalo que quería, que llevaba pidiendo ya tres meses. Bueno, resulta que he estado mirando por todos los sitios, todas las librerías, en internet, a ver igual para regalármela, y resulta que estaba hiper mega agotada. ¿A qué me refiero? A la super agenda coquete, que me hacía una ilusión tremenda tener en serio, de verdad. Y resulta que fue el otro día al corte inglés, y estaba, y yo la había tocado. Así que me ha comprado la agenda. Y estoy más contenta, porque ya la había dado como desistido, porque en Amazon y por internet, y en todos los sitios, me decían que tardaba entre un mes, dos. Que no se sabía, porque había que... ¡Ay! ¿Quién llamo a papá? Pues eso, que está súper agotada, y que había que esperar a que se volvieran a cero. Bueno, abrimos la puerta, papá, mi amor. Voy a abrir, a ver qué hay de sacar a Adelín. Bueno, pues en todos los sitios estaba súper agotada, y cuando la he visto, digo, ¡ay, qué emoción! ¡Me encanta! ¡Que sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y solo tú nos encanta, nos encanta. Nos encanta, mi amor. Nos encanta. ¿Nos encanta? Bueno, y que no nos queremos enrollar, queremos daros las buenas noches, porque mañana vienen los reyes magos. ¿A que sí? Mañana vienen los reyes magos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vienen los reyes! ¡Claro! Y mi niño se ha portado muy bien, y le tienen que traer muchas cositas. ¡Qué hago! ¡Te como, mi amor! Bueno, que como os dice Eva, mañana tienen que venir los reyes, entonces nos vamos a ir a dormir, porque son ya las 3 de la mañana. Y si vienen los reyes y nos encuentra despiertos, no nos van a dejar regalos, Eva. aha! Diles buenas noches. ¡Mañana nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Naná! 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 Muy buenos días de reyes. Mirad lo que tengo por aquí. Pero estoy muy triste porque he debido ser malísima este año Porque no hay ni un regalo para mí Es que ni siquiera los reyes magos han molestado en traerme carbón ¿Qué te parece, Eva? Yo estoy súper triste, de verdad Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a pensar qué ha sido porque los reyes magos son muy listos Y sabían que mi amigo invisible me ha traído el mejor regalo del mundo Mi súper regalo, la agenda coquete Me estaba súper agotada, a mí me hacía muchísima ilusión tenerla Y no aparecía por ningún sitio Así que estoy súper contenta Aunque no hay regalos para mí Pero por lo menos tengo lo que quería Y me apetecía mucho enseñaros esto que trajo ayer una amiga mía para Eva Es un monito que les sirve a partir de tres meses para cuando les empiezan a molestar los dientes Y como es así, finito, pues no hay ningún problema en que lo cojan A ver si funciona Mira, Eva ¡Ay, me muero! Mira, Eva Vale, pues es un monito y me encanta porque es un mordedor Pero tiene la parte de atrás de la cabeza del monito Tiene así como para, pues eso, pasárselo por las encías No sé cómo Eva lo utilizará y si le hará caso Pero me parece chulísimo Y ahora a ver si viene Abel a abrir sus regalos Hola ¿Sabes que los reyes no me han traído nada? Sí Me he enfado con ellos No, no No te han chivado el por qué ¿Eh? ¿Ha sido porque he sido muy mala? ¿Eh? No ¿Me he portado mal este año? No ¿Entonces? No ha llegado Pues no, mola eso ¿A que no, Eva? ¿A que? ¿A que? Si no lo traen los reyes magos no tiene emoción Díselo a papá que no lo sabe Díselo ¡Mi papá! Si no me traen los reyes no mola Bueno, a ver Me han dicho los reyes que esto es para ti Es un detalle Porque a ver, la verdad es Que papá Noel fue muy generoso ¿No? No ¿Sí o no? Sí Sí, ¿no? Por eso los reyes magos no me han traído nada, ¿no? Porque el compapá Noel tenía suficiente No hay más días No, no hay más días Los reyes magos son un día al año Vale No, esperamos a ver si Vale, ya lo sé Porque no me han traído nada Porque los reyes magos me han dicho Que mi marido va a grabar conmigo El vídeo de cómo nos conocimos De regalo de reyes, ¿no? Que me lo prometas, vamos Que hay testigos Se puede volver a decir No Bueno, toma Un detalle De parte de los reyes magos Que mi marido no se me van a comprar nada Pues hombre Es que no te van a decir los reyes magos Te vamos a traer no sé qué El día de los reyes magos se ve Ah, ¿cuál te va a hacer? Ah, ¿cuál te va a hacer? Qué chula Ah, qué día Me ha leo las gracias a los reyes Porque como me enteré yo de que los reyes magos No son los reyes magos Me voy a enfadar Me voy a divorciar directamente Que por cierto, mirad Qué papel de regalo más guay Decirme que no Mirad ¿Sabéis lo que es? Un mantel Bueno, a ver, seguimos Este es para Evan ¡Yujú! Toma, a ver, se lo va ¡Yujú! Toma Lo que queríamos Evan El espejo Para el coche ¡Yujú! Bueno, no sé si alguien Lo habrá Utilizado Si le parecerá Una tontería O qué Pero a mí me parece La verdad Que es muy útil Para no distraerse En el coche El mirar de un vistazo El cómo está el niño Que sí Entonces, bueno Este es el más grande Que había en Amazon En cuanto lo coloque En el coche Y lo probemos Bueno, ahora lo podemos poner Cuando salgamos Pues ahora os lo enseñamos A ver si nos parece útil Se ve O es una porquería Y si Y si nos gusta Os pongo el enlace abajo Para que sepáis cuáles ¿Qué más? ¿Qué más? Este es para Dris Que ahora se lo daremos Y este es para Ben Para Juan Milo Bueno, bueno Lo he puesto para desquistar Bueno, en realidad Es para todos ¿Vale? ¿Qué? Ya voy a honorir también Alguno Porque si no Vaya tristeza Tengo un enfado Con los reyes magos Que ni os lo creéis O sea, de verdad Os lo cuento así En secreto Entre vosotros y yo ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Toma! Lo que yo quería Chinchetas Chinchetas para el mapa Os lo voy a enseñar Porque para los que no hayáis visto el vídeo Una de las cosas que le trajo papá Noel A Bel Fue este mapa chulísimo De solo quiero un mundo contigo Y han traído chinchetas Para que marquemos los sitios A los que vamos Y todo eso Así que muy guachi ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Enséñamelo Di papá Ábrelo Ábrelo ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¡Oh! ¿Qué os parece? Evan te gusta mi amor Aquí la única que vive Los reyes con emoción soy yo A ver, a ver ¡Yujú! A ver la otra ¡Oh! ¿Qué os parece? La decoración nueva para la casa Evan está rechotando un modelito Mirad qué diferencia De esa foto con 10 días ahora Que tiene dos meses ¿Y qué os parece chicos? ¿Estoy guapo? Y ahora le toca a Dris Que nunca entra en el comedor Pero Le vamos a dejar que entre a abrir su regalo A ver si no lo llena todo de pelos A ver, venga, quieto ahí Mira que te ayudo a abrirlo Mira ¿A qué huele? Ahí va Ahí va que creo que sabe lo que es Amor por el olor Mira, ven Corre, mira ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Dris? ¿Qué es? Ábrelo, corre, ábrelo ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver A ver, a ver A ver qué es, a ver Vamos a ver ¿Qué es, Dris? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hola, pelotas! Mira, Dris, mira 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 Bueno, ahora sí que si estos son nuestros reyes Nos vamos al coche a probar el espejito Y a comer a casa de mi abuela con toda la familia Gracias Mira 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 In the east beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Bueno, tipiquísimo de los reyes Ya que no me han traído regalo Que ya he discutido con los reyes magos Que me los he encontrado por el camino Mirad lo que es súper típico en España No sé por el resto de los sitios Es el roscón de reyes Que es como un pan dulce Con nata dentro o con chocolate A ver Bueno, el típico puede ser también sin nata Yo no sé cuál será el típico Pero esto está De muerte Estamos en casita Y aquí mi churrito Acabaré comer Y hay que cañar Y hay que cambiarle el pañal Porque huele Que apesta Que sí, mi amor Y no nos enrollamos Porque si no este gordinflón Se me va a poner a llorar Que millones de gracias Por estar ahí Millones de gracias Que bueno Como habéis podido comprobar No os iba a mentir No tenía reyes Y es lo que hay A ver, os cuento la verdad Vamos, cómo han pasado las cosas Porque a ver si ahora vais a decir Que Abel es un desgraciado A ver, resulta que Que tenía varias ideas Para regalarme Pero una era muy cara Y no llegaba a tiempo Y otras no llegaban Y entre unas cosas y otras Pues no llegaban a tiempo Porque las iba a comprar por Amazon Una de ellas Era la agenda coquete Que no ha encontrado Por ningún sitio Yo la estaba buscando también Y al final Como os he dicho Mi tía la encontró De pura casualidad Y bueno Entre trabajo Y no sé qué A ver, también Es verdad que el día 24 Nos regalamos regalos Que estaban muy bien Y yo le dije Cariño, no me compras nada Porque yo no te voy a comprar nada a ti Y ya sabéis Que los hombres Se toman todo Al pie de la letra O bueno No generalizo Pero la gran mayoría Si alguien Tiene un marido diferente Que sea perfecto Que me lo deje en comentarios Para robárselo No, que es mentira Que a ver Que yo no os voy a pintar Todo de color de rosa Y que todo es perfecto Yo sí que es verdad Que me encanta Tener aunque sea Un mínimo detalle Porque no sé Me encanta Me encanta regalar O sea Que me hagan regalos Me gusta Jolín Porque a quién no Pero me gusta Mil veces más regalar Y acertar Eso yo creo Que es súper satisfactorio Comprar algo Que sepas Que a esa persona Le va a apasionar Me encanta Y bueno Pues no ha sido el caso Yo me esperaba Que Abel Aunque fuera Me compraran Unas zapatillas De estar por casa Porque las que me regaló El 24 Me quedan pequeñas Y ha perdido el ticket No lo podemos cambiar Pero no ha sido así Y sinceramente Me he levantado Súper cabreada Cuando he visto Que no había nada Porque me he enfadado Un montón Pero entre duchar Me estaba esperando Que Iván se despertara Para grabarle con nosotros Y eso he pensado ¿Para qué merece la pena? Pues es que me compensa Con muchísimas más otras cosas Entonces le he comunicado Mi cabreo Y bueno Esperemos que no vuelva a pasar Aunque sea que me vuelva Un caramelo O no ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios ¿Qué opináis sobre el tema? ¿Y cómo lo vivís vosotros? ¿Y qué tal vuestros maridos? ¿O vuestras parejas? ¿Qué? ¿Cómo se portan? Mi papá es el mejor del mundo mundial Porque me trata genial Pero es un poquito respistadito Hay que decirle Que Pues papá Quiero esto Papá Quiero lo otro Porque si no Él Se aturulla Y no sabe qué hacer Bueno Que un millón de gracias Por estar ahí Que espero que hayáis disfrutado Como Como yo Que a pesar del cabreo Ha sido 10 minutos Después me he reído un montón Comiendo roscón Y Bueno ¿Qué os vamos a contar chicos? Que Empezamos tarde los vlogs más Uy Y los terminamos Súper tarde Pero es que lo siento Pero quiero tener Todos estos recuerdos En mi página En mi canal Para poderlos ver siempre Porque al final Esto es lo más bonito Que me va a quedar Que es el poder Recurrir a A Youtube Y ver Pues todo lo que he vivido Por si acaso Se me olvidaba algo Sobre todo Lo bueno A que sí Evan Y que nada Que os queremos muchísimo Que gracias por llamarme guapo Todo el rato Y que me alegra Que me veáis Igual de precioso Que me ve mi mamá Díselo Que os quiero un montón Que darle a like Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis Díselo tu cariño Que compartáis Y que hasta el próximo vídeo Mua Bye